¿Y dónde están las solteras esta noche con la mano arriba? ¡Soltera! 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 Y vamos a la molina Y vamos a la molina Y yo grité ¡Ay, la fulebra! Y yo grité ¡Ay, la fulebra! Más información está leyendo Y los ojos Y los ojos Y los ojos Y los ojos Valejó a su cor pää Oye, José Oye, José ¿Eh? Lo he Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si muerde los pies Y no puede mucho bailar si me muerde los pies Yo la tengo que matar En champaca, eh, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si muerde los pies Y no puede mucho bailar si me muerde los pies Yo la tengo que matar, compañero Saludos, primo hermano El Maverick El Compa Pedro Bienvenidos ¡Ay, Miguel! Lo oíste Ay, la culebra Lo oíste Ay, la culebra La que se alucinó No cansa el dolor 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 Le grita Cien, Jose Ah, jetzt Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si muerde los pies Y no puede mucho bailar si me muerde los pies Yo la le puse voir Echa pa'ca Ven, ven, ven Pa'ca Cuida por la culebra que muerde los pies Ay, si muerde los pies Y no puede mucho bailar si me muerde los pies ¡Ya la tengo! ¡Súmenla, chingos, compañeros! ¡Segurito, segurito! ¡Pasó la mani 2!